Sin duda, la noticia de una posible relación entre Andercel y Kerem Bursin ha sido tema de conversación en todas partes. La pareja de actores ha logrado captar la atención de sus seguidores no solo por su talento en pantalla, sino también por la química evidente que comparten fuera de ella. Andercel, conocida por su belleza y carisma, ha ganado una gran cantidad de seguidores no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su talento como actriz la ha llevado a protagonizar exitosas series de televisión y a convocatorias de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la industria del entretenimiento. Por su parte, Kerem Bursin ha demostrado ser un actor versátil y carismático, ganándose el corazón de muchos con sus interpretaciones en la pantalla. La pareja ha trabajado junta en proyectos anteriores, y cada vez que comparten escenas juntos, la química entre ellos es palpable. Esto ha llevado a que los rumores sobre una posible relación entre ellos hayan estado circulando durante algún tiempo. Sin embargo, no fue sino hasta recientemente que las fotos y vídeos que han compartido en sus redes sociales parecen confirmar que hay algo más que una amistad entre ellos. La noticia de que Ander y Kerem podrían iniciar una relación ha emocionado a sus seguidores, quienes están ansiosos por ver qué depara el futuro para esta querida pareja. ¿Cómo comenzará esta nueva etapa en sus vidas? Solo el tiempo lo dirá, pero sin duda alguna, seguirán capturando la atención y el cariño de muchos. La noticia de esta posible relación ha generado un gran revuelo en las redes sociales, con miles de seguidores expresando su apoyo y emoción por esta nueva etapa en la vida de Ander y Kerem. Muchos fanáticos han expresado su deseo de ver a la pareja feliz y juntos, ya sea en la vida real o en nuevos proyectos en la pantalla. La relación entre Ander y Kerem ha sido objeto de especulación y debate entre sus seguidores. Algunos aseguran que la química entre ellos es innegable y que serían una pareja perfecta, tanto en pantalla como fuera de ella. Otros, sin embargo, prefieren mantener la cautela y esperar a que la pareja confirme oficialmente su relación antes de hacerse ilusiones. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo cierto es que la posible relación entre Ander y Kerem Bursin ha puesto a ambos actores en el centro de la atención mediática. Su éxito y popularidad tanto individualmente como en pareja los convierten en una pareja de interés para medios de comunicación y seguidores por igual. Además de su talento como actores, Ander y Kerem son conocidos por su activismo en diversas causas sociales. Ambos han utilizado su plataforma y visibilidad para concienciar sobre temas como la igualdad de género, los derechos LGBTQ y la protección del medio ambiente. Su compromiso con estas causas ha sido elogiado por muchos, quienes los ven como modelos a seguir y defensores de la justicia y la igualdad. Es evidente que Ander Zell y Kerem Bursin han logrado conquistar el corazón de millones de seguidores en todo el mundo, no solo por su talento en pantalla, sino también por su carisma y su compromiso con causas importantes. La noticia de una posible relación entre ellos ha generado mucha expectación y emoción entre sus seguidores, quienes están ansiosos por ver qué depara el futuro para esta pareja. En resumen, Ander y Kerem están a punto de embarcarse en un nuevo comienzo juntos, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Su química indudable en pantalla y su conexión fuera de ella los convierten en una pareja que cautiva a todos, aquellos que siguen de cerca su trayectoria. Sin duda alguna, este nuevo capítulo en la vida de Ander y Kerem promete ser emocionante y lleno de sorpresas. Estaremos atentos a todas las novedades y les mantendremos informados. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje y por seguir apoyando nuestro canal. No olviden dejar sus comentarios y opiniones sobre esta noticia, nos encantaría saber qué piensan. Hasta la próxima y muchas gracias por estar aquí con nosotros.